Muy buenas miremente amigos, aquí están vuestros amigos Magnes en un nuevo episodio de STANDARDEMP Bueno, con la vez en el último episodio, lo dejamos con algunas cuantas cosas hechas Y bueno, ahora vamos a ver, que he estado investigando un poquito para ver, avanzar un poquito, conseguir construir más cosas Y a ver, y aquí tengo otra vez, en mi compañía, a mi novia Muy buenas Así que vamos a empezar aquí la aventuricada A ver Vamos a ver los objetivos que nos vamos planteando ahora A ver, que tarde Ya estamos aquí Bueno A ver, a ver Simplemente, yo recuerdo que llegamos y ya está, no hicimos nada Mira a ver lo que tiene el inventario A ver Tenemos un mechero, un cuchillo, una botella de agua vacía, un hacha Dos hachas Bueno, cinco hachas Pues, lo que voy a intentar ya de primera es, reconectar la madera Y, y a no ser posible, la piedra Sí Porque es la que vamos a necesitar Voy a abrir toda la piedra posible, porque he visto que es material más escaso Vamos a ver Vamos a ver, voy a realizar todo lo que ven en el suelo, luego empezaremos a talar Sí O sea, por lo menos ya descubrimos varias cosas, que por ejemplo esto ¿Lo veis? Ah, conseguimos averiguar como se podía ver lo de la vida Sí Es el botón F manteniendo Sí Por lo que veo, la opción del medio es La comida También tiene una herida, eh Claro, te has caído a saltar de un avión Ya, bueno Bueno, ya está, ya no puedo coger más madera Pues, tenemos que beber, así que Tengo la botella de agua, así que Sí No sé si hay... A ver No Sí Le vi He bebió, sí Ah, tiene agua, estupendo Sí, pero la del medio es que... Es comida Y la otra es la herida Vamos a ver con el coco A ver si eso llena Bueno, espete Es la F Sí Ah, sí, llena Otro coco A ver F Ya, pero estoy viendo cuántos me quedan Sí Pues ya está Sigamos Ahora lo que hay que hacer es Montar la base De todo, así que primero Yo creo que aquí Sería una buena esplanada para construir Todo, ¿no? Ajá Pero esta es nuestra isla o esta es la... Esta es la nueva, la segunda isla ¿Dónde está la brújula? Eh, lo dejamos en la base Ahí es verdad Que luego tenemos que apuntar lo de esta Sí, lo he apuntado yo Vale, ahora a ver Ya estamos ahí reuniendo cosas Vamos a empezar a reunir todo lo posible Pues escúchame, vacías del inventario ahí Y así tienen todos los huecos vacíos Y las cogemos Es que primero voy a recorrer Como suerte el límite es 4 Pues primero me gustaría recoger Lo que está tirado de primeras Antes de empezar a cortar cosas Vamos a ver Y luego hay que sacar a Yuta y compañía de ahí Yuta Yuta Yuta, sí Y... Ah, ya, 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 ya... Ya, 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 ya A ver Hay un trozo de piedra Que la voy a guardar No lo voy a ultilar Por lo que yo he visto Con él puedo hacer la lanza y el cuchillo Que me interesaría Vamos a ver Se supone que con Este se hacía A ver, agachar aquí A ver Ahí está ¿Veis? Ya tenemos material Para hacer una cosita Ahora me levanto y ahora necesito ¿Dónde está? En la yuta, ahí está Sí, para Ahí Vamos a ver Yo creo que está muy bien Ahí Ahí se hizo gracia que aparecía La yuca ya las cuerdas ya hechas La verdad Bien, bueno Ahora Vamos a poner esto aquí A ver Si no recuerdo mal Voy a coger de aquí Voy a coger esto Voy a ponerlo aquí Porque no sé cuántas necesito La verdad Y ahora Pongo esto Lo voy a tirar ahí también Y ahora en el crafteo Tiene que salir Mírate Ahí tenemos La lanza y el cuchillo Vamos a hacer la lanza ¿Veis? Ahí está la lanza Ya tengo la lanza Ahora voy a hacer el siguiente crafteo Y es el cuchillo Ya está Ya tenemos el cuchillo Ya tenemos más armamento Ahora Lo que vamos a hacer Voy a hacer una zona Donde voy a dejar las cosas Por ejemplo Voy a dejar aquí la esta Que no la necesitamos Yo creo que el martillo También lo vamos a dejar aquí Porque primero Como vamos a reconectar No Ahí hay que empezar Vamos a ver Vamos a empezar a talar Necesitamos mucho Mucha materia ¡Pum! ¡Cállate ya! ¡Árbol va! ¡Pum! Ya está Ya nada Vamos a desplazarlo Que también Hay que conseguir También más material Para Conseguir otro tipo De altas y demás A ver ¡Pum! Ahora voy a ir a la parte de arriba Porque me interesa el papel Eléctrico Para poder tratar El carteo De la casa De los suelos y demás Vamos a hacer una casilla Para estar recuerden Y también Hay que hacer La mejora De 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 la fogata ¿Qué está? Hacemos todo Ahora También cogemos Toda la materia de aquí Volvemos aquí Ahora vamos a ver Vamos a empezar A dejar ya cosas encima Lo que ha sobrado Esto te hay que juntarlo todo Lo mejor posible Mira que forma ha cogido Bueno A ver si da tiempo Espérate Con esto Yo creo que todavía Nosotros podemos trastear Necesitas primero El martillo Para ser una típica Que por cierto Averiguamos Que no es que no me funcionara El martillo En principio Aquí Lo que pasa es que Solo vale para cuando Es construcción Exacto Tengo otro poco más de madera Porque hoy es donde voy a poner más yuta O sea que la vamos a necesitar Yuta Para las cuerdas Me si hace que me ganara la sombra De esto Vale donde está Voy a usar el cuchillo Para ayuda Porque ya teniendo Mira Hace una que lo corto Y mira Si ya O sea Ahora lo corto con eso Voy a ver como está mi salud Vamos bien Aunque tengo ahí El hambre Hostia como tengo la piel No Te está dando el sol Te está quemando Si pero también llevo unos cortes Chicos Que bueno Vale Ya estamos aquí Oye Vale Ya empezamos como ayer Vamos a ver Esta va a ver A ver si te coges el martillo Que lo dejo aquí Si que ya Os hago una habitación Donde guardes todo el arma Vamos a ver Mira aquí está Con 8 de madera Se hace La hepta Mírate ¿Veis? Ahora hay que ver La altura Yo voy a ponerlo Voy a expandirlo Este va a ser el principio Luego también se puede aumentar Porque también se puede hacer las escaleras Se puede aumentar a lo ancho Pero no lo hay Aquí Estuvimos investigando Porque no sabíamos que pasaba Con el martillo Realmente Si es que estaba Era un fallo De mi ordenador O era Porque no sabíamos usarlo El soporte Esto que era Esto es para hacer las barras Para luego poner las paredes Ah pero no me interesan todavía las paredes Depende Si quieres hacer las paredes Ahora necesito madera De nuevo Esto Porque voy a hacer las fogatas Necesito una fogata Para no pasar frío Carne de alma Ahí está Ya la pongo aquí Y ahora Estoy haciendo Ya está Ahora Vamos a ver Me parece a mí Que ahora necesitaba Ah sí Para hacer la mejora Si Estoy cogiendo todas las piedras Que tengo aquí Creo que era un total de 8 ¿8 piedras? Creo que sí Ahora vamos a ver Lo puedo hacer Pues fuf Materiales de piedra aquí Yo creo que una más Tengo una sensación No En este caso Se necesitaba No sé Tendría que crashear Se supone Que Me falta piedras Me falta piedras O Qué poca gracia Ahora sí Vale Ya está Ha sobrado una piedra La vamos a dejar aquí Bueno Esto se supone que ahora aguantará un poco más Y ahora Para mejorarlo Este es el nivel 2 Para no faltaría el nivel 3 Que voy a coger más madera Luego iré a coger cangrejos y pescar Porque creo que cuando amanezca Vamos a ir de pesca Bajo el agua ¿Cómo vas viendo esto cariño? Bien Ya que de noche no se ve prácticamente nada Sí Lo que no sé es cómo se va a ver luego de noche El que siempre se le va a ocurre Bueno Ah, no No se ha cortado en serio Ah, sí Lo tarda mucho Venga Este sí que está tardando en cortarse ¿Eh? ¡Argo va! Vamos a cortar Digamos madera Vamos a hacer todo lo posible con lo que tenemos Básicamente A ver, a ver Bien A ver Creo que eran 3 Y también Era con eso Vale No tengo hueco Tienes que pinozar eso Ya no creo Ya Sí, me deja Ahora Ya está Ahora ya podemos poner La comida que pesquemos y demás Ahí Es que deja aquí hasta algo Ah, más cositas Claro, pero yo todavía no voy a hacer más Voy a dejar esto así Y es verdad Es verdad Que no tenemos cama Todavía Ah, y la voy a poner en el piso No, no se puede No, no creo No, no, de esto voy a sacar Eh, bueno Yo creo que lo que tengo ahí Es que ya necesito Madera Y esta mente Así que vamos a cortar Aunque sea con uno pequeño Vamos a ver Hacemos la cama ahí Y ya seguimos Talando todos los árboles de esta isla Y ya las otras islas las usaremos para reabastecernos Entonces vamos al final a usar esta isla como este Sí O la otra que era punto cero En la otra que era punto cero En la otra que era punto cero es muy pequeño Que si no hay esta quema amplia Después saca provecho Pues yo voy a ir a la brújula y ver dónde queda Ajá Para que yo lo apunte y luego no nos perderá Sí, ya también Eso lo vamos a apuntar Para que no perdernos Ya, ya tenemos más de edad Ya los pocos no pasa nada que se queden por ahí No se van a perder Esto, yo creo que le va a quedar muy bien Vamos a ver Vamos a ver Con esto ¿Cuánto irá para el soporte? Para la cama Eso no es bacana Pero que necesitamos un monte más Sí Me falta algo más Para la cama Quizás sea mamadera O más de Creo que es esto No me acuerdo cuando hicimos la primera cama El material Ahora lo miro Creo que yo lo apunté ¿Lo apuntaste? Creo que sí Bueno, ya tengo esto Tienes seis palos Cuatro puerdas Y cuatro jazos de palmera Tienes seis palos Son seis palos para la cama Pues Atalanta Venga, tú mismo Vamos con esto aquí Espete, voy a ver como voy de De bebida y demás Ya tengo que empezar a comer algo Ya tengo que coger cocos Y el bebé agua también Venga, si tienes una camita Es mucho feliz De comida no voy a tener problema Porque estoy teniendo muchos cocos No, pero no hemos visto Si aquí también De plantas de patatas Es verdad No hemos mirado eso A ver A ver Si quieres Muchas veces tarda Ven, abajo La cama No, no te dejo chino ¡Oh, cristian! Ah, bueno O sea Bueno Vamos a ver A lo mejor Y si Espete, si me ocurre una idea Voy a hacer la cama De todas formas Y aunque la hagamos fuera Luego creo que se podrá mover Es que si no No La hacemos Aquí Ya tenemos la cama Voy a coger los materiales Hemos tirado La voy a dejar aquí Que siga haciendo me gracia Que no tengamos sombra Vale Vale Le lanzo la lanza Pues yo creo que A ver Sí Vamos a comer Oco Otro coco Algo tengo más Me abastecido Está bien Yo lo he ganado Vamos a dormir Para que tal Descanse Hemos dormido bien ¿Qué tal? Pues ya tiene que ser Las seis Uh, uh Ahí lo ve Espete que Voy a coger los cocos Que he tirado antes Ahí está Vamos a ver La chavala Para, para, para Mira, para, para Mira Mira lo pone Dinky coco O sea Bebe de coco No Ya lo ha fastidiado Pero ¿Qué? Si tengo que ver Eso es comértelo Si tuvieras para La farsa anterior Te lo bebía Y después te lo comía A ver A ver A ver A ver A ver como me recargaron Ven Solo es comida Bueno, pues venga Me queda el otro Esto está verde No puedo comerme Por eso Tienes que partirlo Pero es lo que he hecho yo antes Lo he hecho a bebé A ver Vale Ahora esto es coco normal Suéltalo 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 Ahora Pégale Para Ves que ha cambiado Cógelo Bien A ver A ver A ver Ya está No, todavía puede No, lo deja No, suéltalo A ver A ver si me la sirve para romperlo A vosotros se puede ver una vez Bueno Pero ya es Ya le he leído Ahora ya lo tengo como comida Sí, como A ver A ver A ver ahora Como voy Uff Bebe agua de la botella Pero en algún momento Que se va a vaciar Aunque por ahora veo que está lleno Pero es para Vale Vale, muy bien Ahora vamos a ver Tenemos la cama Y el primer piso Y eso Yo creo que Podríamos ir a pescar Lo primero Vamos a ir A la canoa Porque voy a dejar ahí también A ver Es que no me acuerdo Muy bien ¿Cómo se arrastraba? A ver Con la E me parece Coge y arrastra No Con la E Es que con la E Eso te deja cogerlo Con la Q A ver No, la Q suelta Sé que hay un modo de arrastrar Y no me sé con qué botón Se arrastra Pero bueno Bueno, vamos a dejarlo así Porque mi idea es Meter un poquito más al fondo Pero bueno Lo que voy a hacer es Voy a dejar aquí algunas cosas Que no necesito llevar encima Como por ejemplo Yo creo que el martillo No lo vamos a necesitar El hacha tampoco Bueno, las hachas La lanza sí El cuchillo este También lo voy a dejar aquí Y yo creo que así Muy bien servido, ¿no? Vale Ahora vamos a intentar bucear A ver cómo voy de esto A ver si conseguimos pescado También A ver Uhhh Como se ve por el río Me da gusto, ¿eh? Se ve a estar plato Sí, mirad No quiero irme muy lejos Eh, eh, eh ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Uh-huh La sardina Eh Ahora ¿Lo has cogido? ¿Con qué la suelta? ¿Con la E? Ah, esto sí que lo he leído Tengo que cogerlo Pero no sé Pero primero voy a llegar A la orilla Pues se lo pierdo Uh-huh Venga Coge pescaíte Yata He cogido un pescado Sardina Aunque tiene un aspecto de sardina Que no lo tiene Vale A ver si A ver A ver que más encuentro Por aquí Es un poco falso, ¿eh? Bueno, ahora ha sido un bug Te doy cuenta que no tenemos sombra No podemos pedir demasiado Y demasiado bien hecho está Eso sí Pero la verdad es que tiene una visión Me está dejando Ya, ya Pero tampoco sé cuánto aguanta este tío bajo el agua Pues imagino que harán un tipo de sonido Pero ya que yo no lo puedo escuchar Te voy a subir para arriba Si quieres una aleta me avisas, ¿vale? Mira Eh, 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 eh Ahí Está otra sardina Póngelo aquí Mira, ¿ves? No hace falta de sacar ¡Oh! ¡Tiburón! ¡Tiburón! Yo también no me quiero vermelas con un tiburón, ¿eh? Pica, pica, pica sardina Mire, ¿cabrón? ¡Dame la música! ¡Hostia! ¡Qué pierro! No, tú no ¡Ya! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Tú! ¡Dale, dale, que huya! Pero cuando este producto Uno se acerca tanto a la orilla Pues si tiene una presa A ver Es que no le doy Para que lo mate Así Es que me río ya ¡Ven! ¡Ven, cabrón! Aquí no te atreves, ¿eh? No, aquí no le doy ha sido muy valiente pero a ella ni se atreve vale, dale creo que le he hecho daño, eh, porque se ha ido pitando bueno, igual nada, sí, mejor vale, pues nada, hasta luego, guicharraco ¿puedo poner a frío en una sabina? sí, a eso voy, voy a intentarlo, a ver a ver como voy de de herida, oye oye, el fuego se ha apagado ponle madera, ponle hojas de polmera ya está, ya está, ya he dejado si me dejas no esto, ahora no eso es un dato que todavía no nos haremos la verdad, a ver, voy a ponerlo todo lo mismo es que no está lo suficientemente no, no, sí, sí, está todo como o quizás no necesito así el hacha en vez de tener puerto en la mano la lanza ya no actúa lo mismo necesito tener la mano otra arma como por ejemplo el hacha quizás que la ha soltado antes el hacha digo yo porque como hay cosas que no puedo construir si no tienes estas cosas en la mano no reacciona ya antes se reaccionaba, no, sí a ver intentan ponerlo más cerca dentro de él a lo mejor necesito otro otro material que me falte no, sí ajo espete voy a intentar conseguir otro ojo de madera sé que había uno suelto por ahí cuando he mirado si mira, si árboles aún me quedan me sobran sí, pero me hacen que todos no pueden ser carados ya, eso también tengo que extraer lo suyo si te metemos, te hemos que llamar a Isla vamos a ver es que no me sale la opción, ¿eh? pues ahora ya no puedo calentar los peces a otro, ¿verdad? la oera era con cuatro, pero... es muy raro, ¿eh? ah, una oera sin pillar hasta la isla ahí dentro a ver a ver pues mira vamos a coger toda la madera y la ponemos aquí o necesito más madera creo que me pide el H también no, espérate, ¿y si...? vale, ya sé que voy a hacer lo que pasa que necesito más madera a lo mejor necesitamos más madera a lo mejor ese es el dato vamos a coger unos carajosos más vamos a ver voy a coger uno más... venga, uno pequeño ¿no había uno por ahí que ha sido neta? eh, era para... para conseguir lo de arriba si mhm aparte, ya he visto nuestro nuevo objetivo que es aquella isla de ahí cuando vayamos a moverla a ver, ahí hay piedra no, no hay piedra sí, me la... eh pero me la está lloviendo eh, sí está lloviendo de día ay, que pude llover de día no, espérate, ya cambio el tiempo miradte rápido Aprovecho y cojo la piedra que está ahí, es que no se ve nada eh, si estuvimos navegando Sería un problema muy gordo, tenemos la luce, eso si, vamos a ver, ya estamos aquí, voy a hacer lo siguiente, voy a coger todo y lo voy a poner juntos, a ver si reaccionan, ahora si, pero eh, no, 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 ¿De qué se dentro? No, quiero que lo cancele. Es que eso te deja hacerlo fuera pero por qué, yo no quiero... Porque seguramente tendrá que lo... Ya te supe sabe la opción del primero y es una tontería. A ver, dale. Ya no, pero tiene que haber una forma de recuperarlo. recuperarlo Objetivo para el próximo vídeo Averiguar como se retoriza una barrera Si Si Ya hasta aquí Pues voy a coger cocos porque necesitan alimento y bebidas y van a venir bien, a ver, voy a coger los cocos que he tirado antes Objetivo es mi coca Luego no he mirado su patata Se trae que mirar Ahora que estoy buscando los cocos, mirad si hay una historia de patata Mirad a él con lo que toca Acabecico no lo voy a tocar todavía Lo voy a dejar ahí ¿Es una piedra o si quieres mirar? Mirad a la gente Mira, a la poca Aquí Más Más Esa es mi patata muestra de toda la iglesia Pues yo creo que de piedras ya nos estamos esperando escasos Si Sé que hay muchos más que estos Bueno Mira, quita Yo le haría más Vamos a abrirlos Bien 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 Ahora Cocemos Dejadlos para beber No, voy a dejar dos para comer Y No, no lo toques la comida Lo toques la comida Lo toques la comida Ya esta Este si va a ser para comida O bebe antes de dejarlo para comida Bebetelo antes Lo toques la comida Lo toques la comida Lo toques la comida Lo toques la comida Es que ya lo puedo ir a comida Ahora No lo toques la comida Pero Un poco Un poco Un poco Un poco más Y Lo que Bueno Bueno, vamos a ver Lo material se reúne bien Esto lo toques también Porque hay que estar Bueno Yo no lo entiendo Pero bueno Pero bueno Yo creo Amigos que lo vamos a dejar aquí Este episodio Que os haya gustado Hemos visto pescar Vamos a intentar también el igual Para hacer lo otro Eh Ahora Nos hemos medio enfrentado un tibol Le hemos pegado unos tibol Y se han lavado Prácticamente Además hemos podido utilizar Por fin El martillo Que pensábamos nosotros Que era un problema Del ordenador Pero no Es que tuvimos que investigar Es que era un problema realmente Con el juego Era Bueno Es que eso se puede utilizar Para el martillo Exacto Así que lo que vamos a hacer En el próximo episodio Lo más seguro Es seguir buscando Por la zona de profundidades Vamos a sacar provecho Toda la madrida que hay Voy a sacar toda la madrida que hay Voy a seguir mejorando esto Y ya creo que la próxima Iremos en una isla Así que Se despegue de vosotros Vuestro amigo Marne Y su novia Así que Adiós 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 Adiós